Estamos con José La Torre, administrador del mercado central. José, hubo últimamente una desinfección, ¿no? Queremos que nos den más detalles. Bien, buenos días, buenas tardes con todos ustedes. Sí, es cierto, el día jueves nosotros hemos tenido ya la sexta jornada de limpieza de nuestro mercado. El día anterior, el día miércoles, vale decir, hacemos lo que se llama la desgratización de nuestro mercado y el día jueves la actividad propia de la limpieza general, la descolmatación y desinfección que se hace ese día, con la participación de todos nuestros conductores. ¿Esto va a ser periódicamente? Mensualmente es esta limpieza que lo hacemos así de este tipo y diariamente hacemos la desinfección de nuestro mercado, eso es diario. ¿Quiénes participan en esta jornada? Bueno, para la limpieza general todos los conductores, todos los que tienen acá su puesto de trabajo hacen dicha limpieza, pero ya la desinfección lo hacemos cuando ya cerramos el mercado y nuestros conductores también salen, porque de todas maneras puede ser un poco tóxico, entonces hacemos la limpieza ya con nuestro personal que se queda acá. ¿Los insumos que ustedes necesitan son adquiridos con los recursos que adquieren o esto viene de la municipalidad? Bueno, en este sentido sí, la municipalidad provincial nos ha donado, nos ha dado, no donación, nos ha dado desinfectantes de cuarta generación, muy buenos desinfectantes, entonces ellos estamos aplicando para la desinfección de nuestro mercado. ¿En qué consisten estas tareas, estas jornadas? Estas jornadas las estamos haciendo a partir de las 3, 3 y media de la tarde, como dicen, a puertas cerradas, a través de una mochila fumigadora que tenemos y, bueno, los químicos que tenemos, hacemos la desinfección de todo nuestro mercado, absolutamente de todo. Esa desinfección, como te repito, se hace todos los días. Esta desinfección se realiza con el amonio cuaternario de quinta generación. Es muy bueno, entonces, bueno, utilizamos dicho producto y, como te repito, la otra jornada que se hace mensualmente. Ahora, luego que ustedes hacen todo este trabajo, ¿hay vigencia de cuántos días para volver nuevamente a hacer la tarea? Por eso te digo, nosotros hacemos la desinfección todos los días, absolutamente todos los días es la desinfección, pero la limpieza general de todo el mercado la hacemos una vez al mes. ¿Y los conductores, cuál es su participación en estas tareas? Venir, vienen ellos a limpiar sus puestos, vienen ellos a pintar, a arreglar lo que de repente tienen que modificar, alguna cosita, lo hacen ese día. Estamos ahí y luego, plan de 11 y cuarto, 11 y media de la mañana, que ya terminamos, hacemos una reunión siempre informativa en donde se comunica, pues, los cuidados frente al COVID, medidas sanitarias, que hay que seguir teniendo permanentemente las medidas sanitarias. ¿Se cumple con los protocolos? Estamos al máximo cumpliendo, son 20 requisitos que nos pide el gobierno, a través de la direza y el minsa, y estamos tratando de cumplir al 100%. ¿Ya están en funcionamiento todos los puestos de todas las secciones? Mira, se están reintegrando, se están reintegrando. Ya la pandemia, gracias a Dios, bueno, por las vacunas, está bajando un poquito, y acá, como tú ves, nuestro mercado central se rige por personas que mayormente son adultas, entonces, mujeres principalmente, y ya están recibiendo ellas, pues, su vacunación respectiva. Entonces, se está ya viniendo, se está aperturando nuevos puestos, nuevamente. ¿Los horarios siguen los mismos? Sí, los horarios sí de atención, estamos de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y, bueno, como te repito, los domingos sí no abrimos. No, todavía no hay esa... No, hasta el 9 de septiembre, que son las nuevas medidas que el gobierno disponga, y también acá entra consulta, digamos, con todos los conductores, porque de ellos depende si ellos desean venir a participar, se abrirá los domingos, y si no, simplemente continuaremos con los acuerdos que se tomen. Ya creo que poco a poco empieza a reactivar la economía, más que todo, de los conductores, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, ya se están incrementando nuevos puestos de trabajo. Gracias, José. Están aperturando. No tienes por qué. Gracias, José.